Cuando sopla y gada la tempesta y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará a cuyo firme la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando mal, el sendero triste de muerte fue, donde vida sin naufragando estar, sin tener un ancla ni timones. Ancla tenemos que nos dará a cuyo firme la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, del Señor levando la protección. Ancla tenemos que nos dará a cuyo firme la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Amén. 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 Amén.